Encontramos aquí una de las escuelas donde se llevó a cabo jornadas de apoyo de parte del gobierno del estado aquí en la colonia Flores Magón de Amazatlán, Sinaloa, donde el director de dicha escuela nos da la información sobre este evento. Adelante. Con el director Guadalupe Rincón, Andrade, adelante. Sí, digo, para nosotros fue una sorpresa porque ayer nos enteramos de la presencia de este tipo de actividades como es Puro Sinaloa. Lo que ha hecho posible, desde luego y con orgullo lo decimos, que trascienda más allá de las fronteras del estado las actividades del señor gobernador porque no por algo está en primero o segundo lugar compitiendo con el del estado de Yucatán y eso a todos como sinaloenses nos satisface. Entonces la presencia en esta colonia Ricardo Flores Magón del señor gobernador y todo el equipo de trabajo que tiene en este programa de Puro Sinaloa, pues demuestra una vez más con hechos lo que se está haciendo para beneficios sobre todo de la población que más lo necesita, como es la de las colonias populares. Yo agradezco desde luego la presencia de todos de ustedes, de los medios de comunicación masiva porque nos brindan la oportunidad de poderle decir a la comunidad que en la escuela primaria Ángela Peralta se está trabajando y el trabajo que realizan mis compañeros maestros ante un grupo de 752 alumnos integrando 22 grupos atendidos por 35 profesores entre los maestros de aula que son 22 los de apoyo, los de educación física, los de inglés, danza, los directivos. Todos trabajamos a manera y como lo indica el colectivo escolar y como lo indican las nuevas líneas y rumbos que marca la escuela, la nueva escuela mexicana en el nuevo proyecto de la educación que estamos iniciando en este ciclo escolar. ¿Cómo ve por ejemplo estas jornadas de apoyo de parte del gobierno del estado donde los servicios se llegan aquí a la escuela, verdad? Donde usted como, bueno con la supervisión de parte de un magisterio, usted como mentor. Sí, definitivamente son muy positivas. Estas decía yo, le comentaba yo al señor gobernador hoy en la mañana, porque lo conozco bien y de cerca, porque yo colaboré mucho con el arquitecto Kirín Ordaz Luna, trabajé con él y recuerdo con mucho entusiasmo las ganas que le ponía el trabajo que se realizaba. Por eso le decía yo al gobernador, qué bueno que realizas esto y esto viene siendo en parte homenaje que le estás haciendo a tu padre, porque el arquitecto quiso mucho a Mazatlán, transformó a Mazatlán y la población colaboró bastante. De tal suerte que este trabajo que se está haciendo en las colonias populares, sobre todo la pavimentación. Yo tengo años trabajando en esta escuela y hoy como nunca se ha visto que las calles se pavimentan sin andar recolectando apoyo de la gente, no viene la pavimentación directamente, la atención, todo lo necesario para que la gente esté viva de una manera más tranquila, de una manera más segura y sobre todo pueda trasladarse de un lugar a otro sin incertidumbre alguna. Definitivamente yo siento que por algo a nivel nacional el gobernador está siendo reconocido por el trabajo que viene realizando. Oiga profesor, en cuanto a la reforma educativa, su opinión, qué le merece en cuanto a nivel nacional, se está llevando a cabo en las cámaras. Mira, yo conozco muy bien de la historia de educación en México. Yo tengo 60 años de trabajo activo frente a grupo y dirigiendo las escuelas y alguna vez en servicios regionales.